Grupo de Oro Presenta Ante la demanda de muchos universitarios por las graves y continuas violaciones al contrato colectivo de trabajo nosotros nos dimos a la tarea de establecer contacto con la autoridad central vemos con mucha tristeza que precisamente quizás esta situación que impera en la universidad ahora pues es el producto de esa falta de sensibilidad por parte de la autoridad en muchas ocasiones nos han ofrecido, nos han empeñado la palabra en que las violaciones se van a corregir y cosa que no ha sucedido hemos manifestado firmemente que las violaciones deben ser reparadas en virtud de que así deben ser las cosas nos preocupa mucho que cuando se manifiesta un doble discurso se habla de la legalidad, de que debe imperar la legalidad y sin embargo a nuestro sindicato se le ha afectado fuertemente por la falta de legalidad precisamente Gracias por ver el video.